Como si tú fueras mi voz Como si el viento te trajera Como si en cada mirada yo te viera Como si en cada ruido tú me hablaras del amor Es un instante en que tú y yo Ya no somos dos, somos un ser en mi imaginación Que me hace trampa y vuelve en demonios A preguntarme por ti y vuelve en demonios Pronunciando tu nombre y vuelve en demonios Lo que va matándome y haciéndome vivir Son tus demonios Como si tú ya fueras yo Como si el tiempo no corriera Como si en cada rincón te descubriera Como si tú a través del sol me dieras tu calor ¿Pero qué es lo que tiene Clara Inés, doctor Galeano? ¿Por qué no reacciona? Tiene una descompensación Que seguro fue causada por el problema emocional ese de que me hablaste, Octavia Sí, sí, Galeano, la trajimos para acá con una crisis nerviosa Estaba, estaba muy deprimida ¿De qué manera podemos ayudarla, doctor Galeano? Hay que darle la mayor tranquilidad posible Una depresión severa puede llevarla a la muerte No Ella se va a recuperar Yo lo sé Ella va a salir de todo esto Ella es fuerte como todos los Santa María ¿Qué me pasó? ¿Qué me pasó? Mi amor Estás en mi casa Tuviste un desmayo La crisis nerviosa te ocasionó una descompensación Pero ella te está recuperando Estaba soñando con usted Y todo lo que me dijo sobre Pastora Y tiene razón, señor Octave Yo no me puedo dar por vencida Yo tengo que luchar contra Pastora Y si no, ella va a terminar de destruir a los Santa María Así es, mi amor Pues por aquí tampoco hay nada Así que nosotros seguimos dándole y dándole Desempolvando el baúl de los recuerdos Y hay muchos papeles Pero ni uno que diga Eña ¿Dónde está Raúl? Bueno, pero sigue buscando, sigue buscando Porque, mira, Raúl es más organizado Que una agenda electrónica Si le dio por hacerse pasar por Copperfield Bueno, eso es otra cosa Pero alguna pista debe haber dejado ahí Aquí hay una agenda Vamos a ver, ¿qué? Lo que es Ay, chacho Pero mira qué bello, pues Él no será muy ordenadito ni nada Pero tiene todo el apartamento tapizado Fotos de la Clarita, mira Bueno, porque es que ese guayabo Lo dejó mal Ay, Tamara, hermanita Con este amor ni tú ni tu terquedad Iban a poder Pero aquí tampoco hay nada Así que este viaje ya me está pareciendo más A una improvisación forzosa, ¿sabes? Así que no creo que esté ni en París Ni en Roma Me huele que está más bien o en Japón O en Barinitas atrincherado Yo no sé Aquí está ¿Qué? Te lo dije ¿Qué pasó? Aquí está, aquí está ¿Qué fue? ¿Conseguiste ya dónde está el Raúl, pa? ¿Qué? Ya va, ¿cómo es que pronto me vas a comprar el salón de belleza de mis sueños? Bueno, mi amor, lo que pasa es que Me encontré una amiga de la universidad Que se metió en ese negocio Y me la voy a vender porque se va del país Ay, loco Le digo que la peluquería es de Berenice Y que me la va a dar cuando me case con ella Mijo Ey Te fuiste para las novedes, Dilio ¿Aterriza? Sí, mi amor, dime ¿Qué fue lo que me preguntaste? Y mi amor, te estaba preguntando Que, bueno, ¿dónde queda el local ese que te dijo tu amiga? El que te va a vender Porque si es un sitio chismos, yo no lo quiero Ay, mi amor, por favor Ese salón de belleza es lujosísimo Queda en el centro comercial Las Lomas ¿Qué? ¡Impacto! Mi amor, pero esos son carísimos Los locales de ahí son carísimos ¿De dónde vas a sacar todo ese cerro de millones para pagarle el local a tu amiga? Tú no y que estabas fallo de plata Aquí está Aquí está, te lo estoy diciendo, te lo estoy diciendo Esto es demasiado ¿Pero qué, peresto? Termina de decirme lugar, hora, fecha, tipo de ropa Y hasta el nivel de huellado que tenía el malandrón Bueno, mira Mi firma ¿Te parece poco? Mi firma Lo que quiere decir Que yo no firmé ninguna carta de compromiso Ni realte la ridiculeje esa que dijo la Rosario Lo que pasa es que la viva se vino para acá Se puso a registrar el apartamento a Raúl Y encontró esto Y me guisó Ajá, pero explícame tú ¿Qué hace el Raúl con una firma tuya en un piezo de papel blanco? Ni que tú fueras un artista de eso en la televisión, famosos, pues Bueno, Rosario dice que Robert De Niro y el museo aquí presente No son ni tan distintos, ¿sabes? Respeta a los mayores, ¿es que? Bueno, respeta a los mayores Esa firma estaba ahí Porque yo se la había dejado para la cuestión del crédito del banco Pero fue justo en el momento que él se fue, pues Bueno, irse, enconcharse o hacerse humo Total es que nanay, nanay Así que, ¿qué vamos a hacer? Bueno, yo voy a guardar esto porque se lo voy a mostrar brígida Ella con esto, bueno, me va a tener que dar El sí definitivo, ¿no? Y la otra es que Se me acaba de ocurrir que Que llamando a Zayda Podemos tener una idea de dónde está Raúl y a él, ¿sabes? Ok Está bien ¿Está bien qué? ¿Qué acepto, Manuel Jesús? Que acepto casarme contigo Mi amor, lo que pasa es que mi amiga me va a vender ese local a un precio muchísimo más bajo del que vale Ella está muy desesperada por irse del país Ah, sí, pues a mí todo esto del salón me parece muy perfectico, tan puesto Que me hace desconfiar, Edilio Ay, mi amor, por favor Déjate de presentimientos tontos, ¿sí? Tu sueño se va a cumplir porque bello tu marido te lo va a hacer realidad Así que alégrate Mi alegría se murió cuando se murieron mis morochitos, Edilio Tu traición los mató No, mi amor Yo sé que tú estás muy mal por todo lo que pasó, pero Yo sé que es difícil Pero yo estoy seguro que tú lo puedes superar Vamos a hacerlos de antes Eso solo lo va a decir el tiempo, Edilio El tiempo es el único que puede curar a esta herida tan grande que tiene mi amor por ti En serio, mi vida, ya vas a ver lo feliz que vamos a hacer Bueno, pero tenemos que hacer muchas cosas Sacar la carta de soltería, fijar la fecha de los carteles Y si no vamos a la defatura y decimos que es una legalización de concubinarios ¿Qué te parece? Ya, ya, mi amor, con calma Yo quiero casarme contigo, pero por mi religión, por mi fe ¿Ah, sí? ¿Y qué religión es esa? La del amor Al fin te dignas a aparecer y vienes con una página en blanco ¿Qué significa esto, Israel? No, es una simple página en blanco Tiene mi firma ¿Y? Si quieres el divorcio, ahí lo tienes Ahí lo tienes ya Utilízala para ganar tu libertad Si eso es lo que quieres Yo no sé cómo agradecerle todo lo que han hecho por mí Reponiéndote rápido de este mal momento Nos vamos a sentir satisfechos, clarinés Cuando te veamos de pie, fuerte, luchando Ay, por lo pronto yo quiero pedirte un favor, Nicolás ¿Qué será? Estas cosas pertenecen a la persona que Pastora tiene cerrada en el sótano secreto de la casa ¿Qué quieres que haga con esto? Que yo sé que tú tienes la facilidad para... Para averiguar de quiénes son las huellas Las huellas que están ahí Yo quiero saber la identidad de esa persona que Pastora tiene allí No es eso exactamente lo que tú deseas Divorciarte para casarte de nuevo con Misael Belatron ¿Te das cuenta? Por eso es que te quiero tanto Por eso es que estoy tan enamorada de ti ¿Cuál es tu empeño, Pastora? ¿A ridiculizarme? Te quiero porque tienes un corazón noble y puro Por eso es que tus amigos se burlan de ti ¿Es que cómo se te ocurre confiar en Baudilio Que es el hombre que más daño te ha hecho y más te odia? ¿Y cómo sabes tú que fue Baudilio? Porque fui el otro día a hablar con Misael y él estaba espiando Supuse que algo de esto haría ¿Te das cuenta? Fue él, ¿verdad? Entonces aceptas que te viste a espaldas mías con Misael Belatron Aunque yo te lo había prohibido Entre Misael y yo siempre existirán las palabras Tenemos un pasado y dos hijos Eso no quita que el odio que existe entre los Belandró y los Santa María Sea cada vez mayor Y tú te empeñas en seguir con este juego macabro Esos infelices y los puedo utilizar Por eso fui a hablar con Misael Entre nosotros hay confianza y necesitaba a alguien que se casara conmigo falsamente ¿Por qué, Pastora? ¿Para qué? ¿Por qué hacer de mi vida un infierno? Yo hago de tu vida un infierno, Irre ¿Tú estás seguro de eso? ¿Esta máscara y estas cartas las encontraste en el sótano de la casa de Pastora? Sí, Nicolás Y estoy segura que se trata de una mujer por el resto de las cosas que yo vi ahí Pero yo mismo me voy a encargar de que las examinen A lo mejor aquí hay huellas de la persona que Pastora tiene encerrada ahí como una bestia Gracias, Nicolás Yo estoy segura que esa mujer es la clave de todo Para terminar de desenmascarar a Pastora Lara por ti Lo único que hago es pensar en tu bienestar, Israel En tu paz espiritual Vivo en función tuya ¿Y qué es lo que haces tú? Te vas a un hotel porque necesitas espacio Necesitas un respiro Y soy yo la que te hago la vida imposible Tú no tienes nada que reclamar Y tú tampoco a mí Siempre estás a favor de mis enemigos Y pones en tela de juicio todo lo que hago, digo ¿Por qué no me defendiste cuando me atacó Sirilo Santa María? Yo te exijo respeto a la memoria de mi hermano Y pones esta casa a nombre de alguien que ni siquiera es familia tuya Una casa que yo te regalé para homenajearte La puse a nombre de mis nietos Y de Clara Inés también Y sabes perfectamente que no es tu familia y no has hecho nada al respecto Yo quiero a Clara Inés Esa muchacha se llenó la boca, votándome de aquí como si yo fuera una basura Votándome de mi casa La casa que mis padres me dejaron como herencia Y todo por tu culpa, Israel, por tu irresponsabilidad No será caso que de verdad mereces que me divorcie de ti ¿Qué viste a la mujer que Pastora tiene encerrada en el sótano? ¿Pero cuándo? ¿Cómo? ¿Cómo fue eso? Bueno, yo me figuro que ella es la que vive en el sótano Y la encontré por purítica casualidad en el cuarto de la mapanare Ajá, y cuéntame qué te dijo ¿Cómo fue? Cuéntame Bueno, mire, ella es una mujer de portes bien fino Aunque bueno, luce un poquito desmejorada Yo creo que está enfermita Y la cara no se la puede ver porque la lleva tapada con una máscara ¿Una máscara? Igualitica a la que nos encontramos ahí en el cuartucho ¿Y por qué usa una máscara? Bueno, ella dijo que su cara era la cara del sufrimiento ¿Y cuál es el nombre de esa señora, Rosa? Ay, no me lo dijo, señorita Bueno, casi no me dijo nada Ay, pero esa mujer está mal del alma, ¿oyó? Mire, en su voz se notaba apagadita Hacia atormentada, pues Que la pobre había llorado la lágrima pareja Ay, a mí se me puso ese corazón chiquitico cuando yo la vi Rosa, hazme un favor Llama a Nicolás y dile a que venga Ah, cómo no, señorita Permiso ¿Ese será la hermana Gimela de Pastora? La que tanto me han hablado Pero ¿y por qué la tiene ahí? ¿Qué secretos habrá alrededor de esa mujer? Lo del matrimonio con Misael fue una estrategia para alejarte de tus enemigos Por eso hablé con él Pero si quieres me casó Con Pereto, con Cepeda, con cualquier otro No veo la necesidad de esa estupidez Esa estupidez fue para protegerte Pero me estás cansando, Israel Santa María No será por eso que te quieres divorciar de mí Porque estás cansada ¿Por qué crees que te di ese té maravilloso que te alborotó los sentidos? Me hiciste el amor como un caballo salvaje, Israel Me poseíste como te dio la gana Y eso solo lo hace una mujer cuando ama Tú has dicho muchas verdades y te has encargado de restregármelas en la cara Pero yo no vuelvo a esta casa ni a tu lado Hasta que mi terco corazón No me diga que tú de verdad eres parte importante de mi vida Y yo me lo crea ¿Y todavía te crees con moral para reclamar? Ahí te dejo el papel firmado Con él puedes casarte con Misael Belandró si te da la gana Pero cuando lo hagas No lo hagas a mentira Hazlo de verdad Es muy bien beso y le está celoso Y tiene razón Porque el único hombre que le ha entregado a mi amor Ha sido Misael Belandró Viste Nicolás que yo no estoy loca Ahí vive una mujer Y ese es precisamente el misterio que nosotros tenemos que averiguar Sí, sí Lo que dice Rosa confirma nuestras sospechas Y que conste Yo nunca pensé ni dije que estabas loca Sí, tuve mis dudas Y te acuerdas que yo oí la voz de esa mujer también a través de lo puro Sí, pero ¿sabes qué? Yo ya me cansé de todo esto A fin de cuentas Esa casa también es mía, ¿no? Está mi nombre Sí, claro El documento lo notaríamos Pues ya mismo vas a ir a buscar un pelotón de soldados Porque vamos a ir a sacar a Pastora Y al resto de los muérganos que viven en esa casa No, 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 Clarita Eso tampoco es así ¿Cómo que no, Nicolás? ¿Y entonces? ¿Tú no me vas a ayudar a encontrar Pastora? ¿De qué lado estás tú entonces? No te descubrirá Como si tú vuelves en demonio A preguntarme por... Ay, Gabriel, que no se apura Con lo tensa que se pone esta casa Apúrate, Gabriel ¿Usted todavía no se ha ido de mi casa? Don Anastasio, déjeme explicarle Ninguno de los dos tenía por qué ponerse así No, no, señora Si usted no tiene por qué explicarme lo que resulta obvio Lo que no entiendo Es para qué se puso de cizañera Entre mi hijo y yo ¿Qué gana con eso? Ya va, un momento Yo nunca le dije a Gabriel Que usted estaba involucrado en la muerte de su madre Además Usted sabe algo Y lo está escondiendo ¿O no? Ajá ¿Y cómo usted sabe eso? ¿Quién se lo dijo? ¿Lo soñó? ¿O se lo dijo al oído un espíritu? Todo eso son fantasías Pura patraña ¿Qué deseaba? ¿Meterse en la cama con mi hijo? ¿Casarse con él? Para eso no hacía falta inventar ninguna historia Miro, usted podrá estar muy alterado Pero no le permito ¡Usted me permite lo que sea! ¿Por qué está en mi casa? Usted de la nada vino a destruir todo el amor que había en ella Como lo hizo con el mismo Raúl Y hasta con el pobre arquitecto ese que murió por su culpa O es que no se acuerda Ya los espíritus le robaron la memoria El dolor lo tiene ciego, ¿sabe? Gabriel lo único que le está pidiendo es confianza Y usted puede pensar lo que quiera de mí Pero mientras usted siga callando No tiene derecho a decir que es amigo de Gabriel Porque no lo es Como no es amiga de esta casa Usted ya no es bienvenida Así que cuando regrese La quiero fuera Y espero No volver a verla nunca más Señora Campos Pero bueno, serénate, Clarines Mañana mismo me entregarán las pruebas del ADN Ay, pero eso no iba a tardar más tiempo Bueno, el test de confirmación de los Estados Unidos Llegará en un par de días Pero como yo presioné al laboratorio Me lo entregarán mañana mismo Y con ese resultado Y la prueba de que la cédula que presentaron es falsa Demostraremos que tú eres una Santa María auténtica Ajá, ¿y qué vamos a hacer después? Bueno, hablamos con Israel Que él es el verdadero dueño de todo Y él irá por pastora ¿Y tú crees que él se va a poner de mi lado? Israel está de tu lado A mí lo que le falta es un empujoncito nada más Para estar ahí pegadito de ti Ay, bueno, está bien, Nicolás Yo voy a confiar en lo que tú me dices Eso es lo que necesitamos, Clara Confianza Y en lo que el mundo sepa que tú eres una Santa María La única verdad que existirá Se la da tu mierda Gabriel ¿No crees que se la está yendo de las manos a los dos? Mira, tu papá está muy dolido Y bueno, con razón, lo acusaste de asesinato ¿Por qué tú me lo dijiste? No, ya va, un momentico Yo simplemente te dije que a ella la habían matado No, que había sido tu papá Bueno, pero tú lo viste callado Él no se defendió, no me dijo la verdad Y si no tiene el valor para eso, entonces ¿qué hago yo aquí? Gabriel, tu papá siempre ha hablado maravillas de tu mamá Se emociona y hasta llora Simplemente, no sé, será que no quiere recordarlo para que no le abra más heridas ¿A ti quién te entiendes, Tamara? Primero me dices una cosa y después me dices otra ¿Y tú por qué entiendes una cosa cuando yo te digo otra? Ese es el problema, Gabriel Siempre es así Pero mira Si algo tienes tú de tu papá Es esa manera de amar Y callar Como lo haces con Clarín Mira, Tamara Yo creí esa historia que me dijeron sobre la enfermedad de muerte de mi mamá Pero si la historia es otra Yo no voy a dejar que su muerte quede impune Porque se lo debo Y si tú no me quieres ayudar Voy a buscar a alguien que lo haga Claudia, una pregunta ¿Tú sabes cómo es ese matrimonio que me propuso Elisa? ¿Sabes cómo es? ¿Qué era el idioma es esa? Ah, no, mi pana Entonces si te cuento dónde y cómo es Entonces no va a ser una sorpresa Paciencia, piojito, que la noche es corta Ya vas a ver que va a ser como un sueño Bueno, disculpa la insistencia Pero es que yo soy terrenal ¿Ese matrimonio va a ser de verdad? ¿A ti no te parece que para que un matrimonio sea de verdad Tienes que creértelo? ¿O no? Sí, Claudia, pero no sé Entonces créete tu matrimonio Y ya tú verás que va a ser precioso y para toda la vida Claro que sí Y entonces, Michelena le dice a Pastora Que no podía hacer la transferencia Porque no tenía tanto dinero en la cuenta ¿Quién lo hubiera dicho? Hasta no resultó ocurrente, Michelena El hombre tenía órdenes de fastidiar a Pastora Pero con esto se pasó Recuérdeme darle un bono extra al amigo Por su improvisación Y luego del susto inicial Pastora, punta de grito, le dice que tenía que reunir esa suma como fuera Ay, trancó Eso sí está bueno Quiere decir que Pastora tiene una úlcera por la atención Una úlcera sangrante Y vamos a seguir acabándola Y como vampiros le vamos a chupar Hasta el último centavo ¿No sabes que en algún momento te va a pedir la fe de vida, Raúl? Y se la vamos a dar Nosotros no queremos que Pastora se muera de un infarto Eso sería demasiado compasivo para ella Le vamos a dar Jaque mate Escúchame bien, Ezequiel Barrios Yo limpié tu expediente Te saqué de la cárcel Pagué tus cuentas y tus deudas viejas Y las nuevas Hasta tus impuestos pagué Le voy a pagar hasta el último centavo Podrás reabrir tu negocio si quieres Pero que no se te olvide que tienes una deuda muy grande conmigo El chacal sabe agradecer y pagar, señora Lo único que quiero son las acusaciones de Manuel Jesús Malpica y Colimodio Peralta Las quiero exactas, sin ningún margen de error Será una obra de arte No te la des de artista porque no llegas a estafador de segunda Lo único que quiero es que no tengan errores Quiero que mi marido se las crea Así será, tendrá lo que pida Es más, me voy a poner creativo para cobrarme unas cositas que me deben esos dos Hasta la vista, señora Ahora sí, Israel Con esas pruebas no tendrás atajos que tomar Y tendrás que creer en mi palabra Estoy muy agradecida con todos ustedes Sobre todo contigo, Nicolás, que nunca has dudado de mi palabra Tú sabes que para nosotros eres parte de nuestra familia Y para mí casi como una hija Me imagino que la prefieres a ella, ¿verdad? Luceli, no empieces, por favor No se preocupe Si bien esta es su casa, yo... Nunca le he tenido miedo a sus palabras Ay, tú siempre tan digna, chica Vamos a tener que montarte una estatua por Marte Pero te advierto que te va a quedar muy mal ese papelito Porque estamos a punto de descubrir que eres una farsante Pero se acabó, Luceli Si te vas a sentar a la mesa, lo haces, pero sin groserías A mí no me gritas más por culpa de esta mujercita Es que mírala Se le nota el Villafañe desde que llegó del hospicio ¿Verdad, Fabio? No, tía, no me metas en ese juego que yo no estoy aquí A mí no me importa tu envidia Porque yo sé que el motivo de tu rabia es esa fulana prueba de Adele Tú no soportas que yo sea una Santa María Porque yo siempre he sido lo que tú nunca podrás ser Ay, no Pero se acabó la discusión, Luceli Tú misma te lo buscas Si Pastora llega a enterarse de la prueba Lo tomaré como una traición Y tendrás que irte de la casa, ¿entendido? Bueno, tal cual como estaba planeado, ¿ah? Así que prepárate, Manuel Jota Porque salga sapo o salga rana Usted hoy se me casa con Elisita Yo no entiendo cómo es eso de que vamos a hacer un matrimonio aquí, en un río Esto no puede ser verdad, Claudio Pero lo será, papá Papá ¿Está purito chamba? No, Manuel, eso me dijo que se casaron con Elisa Entonces yo te lo ayudo a hacer, la mamá y el papá Tú y yo y mío, ¿verdad, Manuel Jota? Así es, campeón, chócalo ahí Y ya que ustedes nos aceptan como su padre Bueno, entonces esto tiene que ser de verdad, ¿ah? Elisa Pase, pase ¿Quieren que le ordene algo? ¿Un café? ¿Está llorando? ¿Por qué? Raúl Bueno, es normal que una madre llore por su hijo Ay, manita, qué bonita, qué linda estás Ay, gracias, amiga Toma Manuel Jesús ¿Aceptas casarte conmigo con Dios como único testigo? Di que sí, Manuel Jesús Ya tú sabes cómo es Pa' atrás ni pa' coger impulso Con esto no le hacemos daño a nadie Y si tú aceptas Yo me sentiré tu esposa por el resto de mi vida ¡Sí! 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 Ya, ya, ya Está bien, Elisa Acepto casarme contigo Pero también quiero casarme ante las leyes de los hombres Tú sabes que eso es lo que más deseo Primero probaremos vivir juntos Si funciona y si hace falta Nos casaremos como tú quieres Hoy, aquí, en este lugar Quiero decirte Que te entrego mi vida, Manuel Jesús Pero, Elisa Si va a ser Lo único que importa somos nosotros dos Y nuestro cómplice más grande Dios No soy ningún idiota, Elisenda Hay cosas que yo sé Y que me las he callado Para evitar dolores innecesarios Entonces usted Siempre supo, la verdad Que Raúl es mi hijo Sí Desde el mismo momento de su nacimiento El partero que le atendió a usted y a Pastora Era mi Bueno Entonces, conoce los detalles, don Israel Sí Sé que el bebé de Pastora con Misael falleció Y entonces Usted lo sustituyó y lo cambió Yo Yo lo cambié porque no tenía donde caerme muerta Y Pastora sí El caso es que Pastora siempre creyó Y sigue creyendo que Raúl es su hijo Y no puede saber la verdad, por favor Porque sé que es una revelación terrible Por eso Le pedí a Pastora en el momento que nos casamos Que se trajera a Raúl para crearlo ¿Pero por qué? Porque si se descubría que ese niño no era un belandró Pues Baudilio iba a remeter contra la pobre criatura En mi casa iba a estar más protegido Si supiera que Baudilio es su verdadero padre ¿Qué pasa, Elisenda? ¿Acaso? ¿Acaso yo no atendí bien a Raúl y le di lo que se merecía? ¿Acaso no lo traté como el hijo que nunca tuve? No, no, no es eso Usted le dio todo el amor Pero precisamente Ese muchacho que usted quiere como un hijo Está corriendo peligro Don Israel, me lo van a matar Que solo Dios y la naturaleza Sean testigos del amor que aquí Elisa y Manuel Jesús Se profesan Porque es la unión de dos seres Que unen sus corazones, sus almas En una boda espiritual Que ningún papel supera Elisa, yo te declaro mi amor y mi compromiso Yo celebro esta alianza de amor Que marca el principio de nuestra felicidad Y nuestras vidas juntos Yo me lo aprendí a memoria Manuel Jesús Yo me comprometo a compartir Ese amor, esa esperanza Y todos mis sueños contigo En nuestra unión espiritual Los anillos, Tinto Los anillos Este es mi regalo Par de dos No temas, Elisa Yo te he rescatado Tú me perteneces Y yo te perteneco Yo me entrego a Manuel Jesús Y este anillo Es símbolo de mi entrega Estas almas que hoy Se han unido espiritualmente Ante Dios Que solo la muerte Los separa Pueden darse el besito De amor Y de pachanga Todo ha sido muy hermoso, Elisa Pero yo también me quiero casar ante la ley Yo estoy seguro de lo que siento Un placer Ay, mi amor Yo no dudo de lo que tú sientes Ni de lo que yo siento Pero yo no quiero que nuestro amor dependa de un papel Yo soy tuya Y tú eres mío Y lo demás no importa Por favor, por lo que más quiera Ayúdeme, don Israel No dejen que me maten a mi muchacho Eso no va a pasar, Elisenda Consígame el número de la cuenta La del banco Que voy a investigar bien Y si el asunto es por dinero Yo deposito los 700 mil dólares Yo Le atreví a traer el número de la cuenta Porque no tenemos mucho tiempo Y la vida de Raúl depende de usted Ay, Elisenda Esas lágrimas y esa desesperación Solo Solo se dan en una madre No se angustie Lo vamos a resolver Gracias La verdad Desde lo más profundo de mi alma Gracias ¿Cuál es el miedo? Si estas pruebas lo que van a demostrar es lo que siempre hemos sabido Que tú eres una Santa María Sí, pero para mí es como si encendieran la luz en medio de la oscuridad Y al fin pudiera ver mi cara reflejada en un espejo Y saber quién he sido yo en todos estos años Usted, señorita Ha sido una mujer Excelente Que a fuerza de sutileza De humildad Se ha ganado el cariño de todos Y Clarín Independientemente de lo que diga esta prueba Tú vas a seguir siendo mi familia Aquí está la prueba de ADN De Israel De mamá La mía y la tuya Tómala Mejor ábrela tú, Nicolás Ábrela tú y dime Dime Yo necesito saber si por mis venas Corre la sangre de la familia Santa María No pude venir a verte antes Porque estaba resolviendo Unos asuntos importantes Feliz no está ¿Dónde se habrá metido esta desgraciada? ¿Dónde estará? Bueno, ya vamos a comprobar lo que sabíamos Vamos a echar por tierra las falsas pruebas de Pastora No te va, Nicolás, espérate ¿Qué pasó? Ay, es que ahora que tenemos estas pruebas en las manos Yo... Yo no sé siquiera saber los resultados Pero... Pero bueno, Clarín Ábrelo Ya estamos hasta la saciedad de... De misterios Queremos aclarar todo ¿Mmm? Queremos pruebas ¿Qué pasó? Son muy malas noticias, Nicolás ¿No te parece? ¿Qué sorpresa tú por aquí, Tamara? Hola De acuerdo a donde estabas chamita, allá en la barranca Mira, cuéntame Tu papá es Belio, ¿cómo está? Tengo tiempísimo que no lo veo Bien Bueno, un poco mal de la pierna, pero mejorando Pero bueno, yo vine para acá porque mi papá me dijo que me podía ayudar en algo Lo que pasa es que estoy buscando una información acerca de un caso El de Estefanía Valladares Ah, el de la mujer de Anastasio Barón Yo conozco a Gabriel, el hijo de ellos Es amigo mío ¿Pasó algo, Tamara? Bueno, precisamente Gabriel necesita resolver algo Es acerca de un dinero que tiene estancado en el banco Con lo del seguro y eso Y bueno, necesita saber qué fue lo que pasó Claro, claro Y qué raro que no vino él personalmente Bueno, porque... Porque Gabriel estaba muy ocupado Y bueno, como yo le dije que yo lo conocí a usted Él me pidió el favor ¿Usted cree que me puede ayudar a encontrar esos expedientes? Eso no va a demostrar nada Por supuesto que sí, Clarita Esto es una aclaratoria de que tú eres una Santa María En un 60% En un 60%, Clara Mira Estos resultados son el complemento de las pruebas que mandamos a Estados Unidos Que van a llegar próximamente Pero ya estamos seguros de que tú De que tú eres una Santa María Sí, pero quizás eso no sea suficiente Bueno, yo me remito a los hechos Y un amigo mío, especialista, me dijo que si los resultados Daban como mínimo este porcentaje Es un indicador de que De que tú eres una Santa María El resultado es párido Espérame aquí un minuto Yo necesito que veas algo y necesito que me des tu opinión O sea, que nada, pero ¿cómo es posible? Si es que el dato que hace falta es la causa del deceso Mira, Anastasio debería tener copia del acta de defunción y el informe forense Ya parece todo reflejado Claro Lo que pasa es que justamente el problema es que parece que se extraveron los papeles Y bueno Pero bueno, muchas gracias Y disculpe la molestia Bueno, lamento no haberte podido ayudar más ¿Aló? ¿Cómo? ¿En el archivo? Tráelo, pues Sí, sí ¿Qué pasó? ¿Consiguió algo? Sí, hay un expediente en los casos no resueltos Que lo van a traer ahorita Mira, Tamara, esto es muy delicado Ahí lo que aparece es información confidencial Sí, sí, no se preocupe Porque eso es para resolver el asunto del banco Ojalá Anastasio en verdad no sea un asesino Hola Esta es una tarjeta que me entregó el padre Atenor Él dice que estaba en el Moisés cuando a mí me abandonaron Y esto es un documento que me dio mi tío Cirilo Yo quiero que tú compares esta letra con esta letra Bueno, la verdad es que En otras circunstancias yo diría que Que la letra de la tarjeta y la del documento Corresponden a la misma persona ¿Será posible? No sé, ¿tú crees que puedes averiguar eso? ¿Tú crees que puedas mandar a investigar si se trata de la misma persona? Sí, sí, claro Yo se lo llevo a la gente de grafología a ver qué opinan ellos Yo, yo creo que esa letra es de mi tío Cirilo Porque, porque bueno, él dijo que me iba a cuidar cuando yo era una niña Porque él sabía que Pastora me quería hacer daño Ahora, eso hay que comprobarlo Bueno Entonces, yo me voy a llevar esto Y si Se da lo que yo estoy pensando Es una prueba más de que tú eres una Santa María Dios Esto es horrible Espantoso Pobre Gabriel No, él no se puede enterar de esto Al menos no de mi boca ¿Qué pasó, Otamán? ¿Contáte lo que estabas buscando? Sí Gracias, Asa Y disculpe la molestia No, pero si no es ninguna molestia Para nada Fue un placer ayudarte Me saludas al compadre Con gusto Y hasta luego Y este salón de belleza es el que está vendiendo la amiga tuya ¿Te gusta? ¿Qué? Que si me gusta, no mi amor Me encanta, me encanta Es que yo Ni en mis sueños más bonitos había visto algo así Esto es así como para gente de la Jai Bueno, si te gusta Hoy mismo hablo con mi amiga para decirle que se lo compro Mire, Dilio, yo no me traigo ese cuento de que esa amiga tuya nos esté vendiendo un salón de belleza tan lojoso en dos centavos Mi amor, mi amor, ya yo te expliqué que ella se está deshaciendo de todas sus propiedades porque se va del país Y a mí ese cuento sigue sin convencerme Chico, ¿no será que esa tipa quiera algo contigo? Entonces te están siguiendo ¿Y ya saben que tu hijo es de Cirilo? No, no, Clarita Por eso es que me tengo que mudar Y perderme de todo esto Ni siquiera quise traer a mi bebé Pero cuéntame tú, ¿qué pasa? ¿Por qué tanta emergencia? ¿Qué es lo que me tienes que decir? Bueno, es que están poniendo en duda que yo soy una Santa María Y yo quería ver si tú me echabas una mano Porque yo tengo un papel ¿Papel qué? Que me dejaron en el museo cuando yo apenas era un bebé Yo creo que es de Cirilo De mi tío Cirilo Y por cierto, ¿tú no tendrás un documento? ¿Algún papel? ¿Donde yo pueda comparar las letras y salir de duda? No, esta letra no es de Cirilo Pareciera, pero no lo es Pero yo sí sé a quién le pertenece esto ¿Qué? ¿Tú sabes de quién es Estrella? Dime Yo pensé que más nunca iba a saber de esta persona Pero ya ves Yo sí sé quién escribió esta nota No, Edilio Orlando Tú no me vas a agarrar así tan fácil, ¿oíste? Porque para mí que esa tipa quiere algo contigo Esa gusta tuyo Me lo vuelo Ay, mi amor Pero qué empeño Nada que ver Sí, sí, claro que sí Ella está pendiente contigo Porque si no, explícame ¿Por qué ella está vendiendo Belloso salón de belleza tan lujoso A precio de gallina muerta? Ay, don Mila No empieces con tus celos, por favor Yo no le intereso para nada a mi amiga Ella me está vendiendo este local Al mismo precio como cualquiera, pues Así que Tú dime si lo quieres o no Claro que lo quiero Sí lo quiero Y lo vamos a comprar ya Además, así me presentas a esa amiguita tuya tan chévere ¿Qué? Claro, mi amor Yo tengo que conocer a la santa inmaculada Que nos está prácticamente regalando Belloso salón de belleza ¿Tú estás segura de lo que me estás diciendo? Sí, esa nota la encontraron en el Moisés Donde yo estaba cuando me abandonaron Sí, sí, Clarita Yo estoy segurísima Esta letra es inconfundible Además, tiene unos trazos del lado Que yo más nunca vi en mi vida Ajá, ¿pero de quién es? De una prostituta De una mujercita Miserable Que se supone que yo más nunca debía haber escuchado de ella De una loba de esas que tuvo Silvio en su vida ¿De una prostituta? Sí, sí, se llamaba Ana Claro, Ana, Ana Cristina Era una mujer miserable, desgraciada ¿Y dónde lo puedo encontrar? No lo sé, Clarita Ni siquiera sé si está viva Simplemente fue un recuerdo lejano de Mineros Eso es todo Y además, ¿sabes que yo te recomiendo que no la busques? Olvídate de eso Eso fue una mala sombra que se perdió en la oscuridad Por favor Gracias, Estrella Mire, te agradezco que si te vas a mudar Me digas dónde vas a estar Porque yo no quiero perderte de vista ¿Está bien? Caramba, muchachas ¿Qué has sabido? Fui a la agencia de viajes donde Raúl compró los boletos Ellos son amigos nuestros de los viajes ecoturísticos Y averiguando con las líneas aéreas Lograron descubrir que Raúl sí llegó a Roma Ajá, ajá, ajá Pero, pero, ¿por qué no llegó al hotel? Ese es el misterio El carro que le alquilaron lo dejó frente al hotel Pero nunca se registró O sea, que sí estuvo, pero no está Mío, y de paso dejó el celular botado como adorno maguideño A la torta, ¿será que le pasó algo? Israel, eres tú No tienes el cabello tan negro Pero, pero sigues siendo tú La misma sonrisa La misma ternura en los ojos Hasta huele tu colonia Israel Aquí estás Te dije que no salieras de esta habitación Y te pusiste a deambular por ahí ¿Quién te vio? Yo solo quería recorrer la casa Tengo tantos años encerrada en ese sótano ¿Qué era lo que querías? ¿Qué era lo que querías? Que Israel te viera caminando por los pasillos Suéltame Me hace daño ¿Qué es lo que pretendes? Que todo el mundo descubra que te tengo aquí ¿Quieres acabar conmigo, infeliz, destruirme? No, no, no Yo, yo solo quería recorrer la casa Ah, pues entonces mírala bien Mírala muy bien Porque será la última vez que la veas Hoy mismo te encierro en ese sótano Y para que sepas quién es que manda aquí Para que sepas a quién tienes que obedecer Te voy a dar unos latigazos Y te voy a dar más duro Por las dudas que se te ocurra gritar ¿Qué pasó, Nicolás? ¿Estás muy serio? ¿Qué pasó? Me dieron los análisis de las pruebas dactilares Que le hicieron a las cosas que te encontraste en el sótano de Pastora ¿Y qué te dijeron? ¿Fuiste al registro de identificación? Se trata de una mujer, ¿verdad? Sí Se trata de una mujer y también me dieron El registro de la última cédula de identidad que se sacó ¿Una foto? ¿Y ahí está? A ver, yo quiero verla, yo quiero poderla Mírala Dios mío, pero esta mujer es... Es pastora Es pastora Lara Portillo Como si tú fueras mi voz Como si el viento te trajera Como si en cada mirada yo te viera Como si en cada ruido tú me hablaras del amor Es un instante en que tú y yo Ya no somos dos Somos un ser en mi imaginación Que me hace trampa y vuelven demonios A preguntarme por ti Y vuelven demonios Pronunciando tu nombre Y vuelven demonios Lo que va matándome y haciéndome vivir Son tus demonios Como si tú ya fueras yo Como si el tiempo no corriera Como si en cada rincón te descubriera Como si tú a través del sol me dieras tu calor Desperte sola en la estación Actuando en un guión que siempre evita mi mal Como si tú a través del sol me dieras tu calor Como si tú a través del sol me dieras tu calor